Si out es fuera, ¿qué cosa es to be outed? To be outed es ser expuesto, es decir, revelar información privada sobre alguna persona. Por lo general se usa más cuando se expone a una persona que tiene una particular orientación sexual, que no la había revelado públicamente. Jane fue expuesta por su compañero de cuarto, que encontró su diario y leyó acerca de su atracción a las mujeres. Jane fue expuesta por su compañero de cuarto, que encontró su diario y leyó acerca de su atracción a las mujeres. No confundan to be outed con este otro verbo, el entrenador fue destituido de su posición después de una serie de pérdidas por el equipo. Siempre hay algo nuevo que aprender del inglés. Y si tienen alguna pregunta, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por su visita.